Muchas gracias. De que continuemos reuniéndonos de manera periódica para reflexionar acerca de las crisis y dificultades sociales y económicas y políticas que afectan al mundo entero. Por lo tanto, ustedes me han pedido que aborde la cuestión de África en el siglo XXI y cuento con que lo que voy a decir no solo sea beneficioso para los africanos o para los estudiantes de la Universidad de Oxford, sino que también resulte valioso para el mundo entero. Durante la era de la denominada Guerra Fría, las principales potencias, a saber, los Estados Unidos de América, la Unión Soviética, el bloque oriental, el bloque occidental, la OTAN y el Pacto de Varsovia, competían entre sí por África. Ese conflicto y esa competencia tuvieron consecuencias muy negativas y nocivas para África y para el mundo entero. África se vio gravemente afectada por esos conflictos. Se convirtió en escenario de la lucha ideológica. La competencia en el ámbito de la influencia militar y política entre los Estados Unidos y la Unión Soviética le dio forma al continente. Lo mismo ocurrió con la rivalidad entre quienes trataron de monopolizar sus recursos y de obtener el mayor número de lacayos y clientes. La lucha entre el este y el oeste fue en verdad feroz. Los codiciados premios eran las materias primas de África y la posibilidad de contar con los países africanos como aliados en los foros internacionales. Fuimos las víctimas de esa lucha. El mundo tampoco se benefició con ella. Lo único que esa lucha generó fue la creación de un nuevo campo de batalla. Tradicionalmente el conflicto se libraba en Europa Occidental y Oriental y giraba en torno a esa región. Luego se extendió hacia África. África quedó dividida en países aliados con el bloque oriental y países aliados con el bloque occidental. Del mismo modo en que ese conflicto consumió las energías de las principales potencias. También agotó África. Tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética dilapidaron enormes recursos con el propósito de dominar la mayor proporción posible de África. Y obtuvo un efecto negativo sobre la paz, la estabilidad y la seguridad y la economía mundiales. Estallaron revoluciones, guerras y combates. Se produjeron hechos de violencia, asesinatos y eliminaciones físicas. Ocurrieron cosas similares en Europa, si bien no en el mismo grado, a través de conflictos de la Guerra Fría y ocasionalmente a través de guerras calientes. El conflicto giraba en torno a Europa del mismo modo en que giraba en torno a África y en particular a la África septentrional y más específicamente el lugar preciso en el que nos encontramos en este momento. Lo que quiero decir es que cuando un continente como África o Europa se ve convertido en el escenario de una guerra fría o caliente entre grandes potencias, inevitablemente la situación generará consecuencias sumamente negativas tanto en el plano regional como en el plano mundial. Por lo tanto, expreso el ferviente deseo de que a través de esta reunión el mundo saque las conclusiones necesarias a partir de las experiencias anteriores. También abrigo la esperanza de que el mundo desista de prácticas semejantes. Europa supo estar dividida. Supo haber un enfrentamiento militar entre la parte oriental y la parte occidental. Ahora se podría decir que Europa se ha unido. Su unidad es un factor que contribuye a que exista una gran estabilidad política, económica y psicológica. Ahora, Europa actúa como zona de amortiguación entre la Federación de Rusia y los Estados Unidos. Debe mantenerse unida y pacífica y debe seguir siendo una zona de separación y no una zona de enfrentamiento. Ahora, volviendo a África, nuestro tema principal, África se ha librado del conflicto que la asoló durante la Guerra Fría. Lamentablemente, hay indicios muy claros de una nueva lucha por África que nos podría retrotraer a las tragedias del pasado. Lo que está ocurriendo ahora es la aparición de un conflicto por África entre China y los Estados Unidos. Tengo el deber de ser el primero en hacer sonar la alarma ante esta amenaza. Se está abordando el tema de una manera muy tímida y vacilante. Está sucediendo algo similar a lo que ocurre cuando alguien padece una enfermedad, pero decide ignorarla hasta que resulta demasiado tarde. No quiero ocultarles la verdad a los pueblos de África y del mundo entero. Está surgiendo en África un nuevo conflicto que convertirá nuevamente a África en escenario de una competencia entre las principales potencias. Es probable que ese conflicto agote las energías de sus principales protagonistas. A ver, los Estados Unidos y China, permítaseme describir claramente el enfoque que ha adoptado cada uno de esos países. Los Estados Unidos han adoptado un enfoque duro y áspero hacia África, que viene acompañando de soldados, armas y bases militares. Está tratando de establecer bases militares y un comando militar estadounidense en África. Interfiere de manera crasa en los asuntos internos de África. Se utiliza los derechos humanos, a los que no se les presta atención alguna, dentro de los propios Estados Unidos, como pretexto para penetrar en África y para ejercer presión sobre el continente. Los Estados Unidos pregonan los derechos humanos y la democracia, a pesar de que la democracia no existe en los Estados Unidos y ni en ninguna otra parte. Hablan de buena gobernanza, cuando en realidad no existe algo semejante. Se inmiscuyen en todos y cada uno de los aspectos de los asuntos internos. Si un lacayo de los Estados Unidos o un agente de la CIA es arrestado o es sometido a una investigación, los Estados Unidos exigen conocer todos los detalles. ¿Dónde está encarcelada esa persona? ¿Qué ha sucedido con ella? ¿Y por qué existe en el mundo algún país que pueda solicitarles a los Estados Unidos información similar si uno de sus propios ciudadanos se encuentra en una circunstancia similar? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo es posible que los Estados Unidos se arroguen ese derecho? Ese es el duro enfoque que aplican los Estados Unidos hacia África. China y los Estados Unidos son competidores. Ambos desean colonizar África y beneficiarse gracias a su riqueza. Sin embargo, China ha adoptado un enfoque blando. China no sermonea a los países africanos sobre su sistema de gobierno, los derechos humanos, la libertad de expresión, la buena gobernanza o cosas similares. China nunca se inmiscuye en los asuntos internos de otros Estados. No lleva soldados, bases militares ni comandos militares. Más de 600 empresas chinas están penetrando profundamente en África. Algunas comunidades chinas han comenzado a sentarse en África. Ese es el enfoque blando que aplica China. Como consecuencia de ese enfoque blando, los africanos acogen calurosamente a China. No cabe duda de que ello será beneficioso para China. Los africanos se sienten recelosos a los Estados Unidos debido al enfoque duro que aplica ese país. Esto demuestra la locura de las políticas estadounidenses. Los Estados Unidos son ignorantes respecto del mundo. Siempre actúan de manera tonta y errática. Como ocurrió en el pasado en los casos de Vietnam y de Somalia. Y como lo demuestra la situación actual en el Irak. Los Estados Unidos siempre actúan de manera tonta y errática. Siempre son ignorantes respecto de la región del mundo en la que decide librar una guerra. Por ello, siempre pierden. Pareciera que China sabe perfectamente cuál es la manera psicológica correcta de acercarse a África. Ha llegado en forma pacífica. Se está asentando de manera pacífica. China triunfará en África. Ese es el hecho alarmante que quiero señalar de manera clara y elocuente. Nadie habla acerca de esto. Algunos piensan que deberíamos atraer a China para que se coloque de nuestro lado contra el Goliat estadounidense. Hay un colonialismo que se impone por la fuerza. Y otro, que utiliza métodos más suaves. Hay un colonialismo blando y un colonialismo duro. Pero en última instancia, el colonialismo es uno solo. Como ya dije, existen los que acogen con agrado a China. Todos queremos encontrar un elemento de disuasión contra el duro enfoque de la penetración estadounidense. Eso hace que nos pongamos del lado de China. No obstante, China debe saber que somos conscientes de que podría convertirse en una potencia imperialista. Si desea sentarse en África o saquear los recursos de África a bajo costo y vender sus productos manufacturados a un precio exorbitante, se convertirá en una potencia colonial. Hay en África unos pocos que se inclinan hacia los Estados Unidos. Pero si se celebra un referéndum, triunfará China. La mayoría les teme a los Estados Unidos. Habida cuenta de la conducta que han demostrado en otras partes del mundo, la gente teme que pueden llegar a imponer su presencia militar y su crasa injerencia en todos los asuntos internos. La rivalidad entre China y los Estados Unidos es una de las cuestiones que afrontamos actualmente. Otra cuestión es la de la unión africana. Si África logra unirse tal como lo ha hecho Europa, se beneficiarán los africanos y el mundo entero. El hecho de que Europa ya no sea una zona dividida de enfrentamientos y conflictos entre dos bloques opuestos, ni un barril de pólvora que podría estallar en cualquier momento, ha sido beneficioso para Europa, para sus habitantes y para el mundo entero. Soy consciente de que las fuerzas estadounidenses que ocuparon Europa en la Segunda Guerra Mundial siguen estando ahí. Ello constituye una amenaza para la paz en Europa, en el Mediterráneo y en el mundo entero. Abrego la esperanza de que deje de existir. De todos modos, es una cuestión europea. Europa es ahora un bien político y económico para sí misma y para el mundo entero. La Europa unida, con su moneda común y sus políticas comunes, es un factor estabilizador en el mundo. Nos gustaría que sucediese lo mismo en África. Nos gustaría que hubiese una moneda común, un banco central único, una política de seguridad común. El mercado africano único, con políticas unificadas en materia de importaciones y exportaciones, fortalecería la economía mundial. En la actualidad existen 50 estados, cada uno de los cuales tiene su propia moneda, su banco central y su propio sistema económico. Eso hace que no tengamos ningún peso. ¿Cuál es el valor combinado de las economías de Malawi y de Guinea-Bissau con relación a las de los bloques principales? ¿Acaso un gigante tal como la Unión Europea, los Estados Unidos, China o el Japón va a desperdiciar su tiempo negociando con una delegación de Gambia que desea comprar 10 automóviles? Si un representante del mercado común africano presenta una oferta para importar medio millón de automóviles, la situación cambia completamente. Es un cliente que merece que se le dedique tiempo a vida cuenta del volumen de la transacción que propone. ¿Quién va a dedicar su tiempo a negociar una transacción comercial con Gambia, Madagascar, Malawi, Guinea-Bissau o incluso Libia, pese a toda su riqueza petrolífera? Para cualquiera, es una pérdida de tiempo negociar o emprender cualquier transacción con economías tan diminutas. La fragmentación de África no beneficia a la economía mundial ni a los principales mercados. Imagínense sencillamente si una de esas economías gigantescas tuviese que negociar con el ministro federal africano de Comercio Exterior. Eso sería muchísimo más beneficioso para la economía mundial debido al tamaño del mercado africano único y a sus necesidades. Y sí cuento con que los principales protagonistas y el mundo entero entiendan esta realidad. Abrigo la esperanza de que ayuden a África a lograr su unidad y a crear los Estados Unidos de África. Ello contribuirá a la paz, a la seguridad y a la estabilidad mundiales y generará enormes beneficios para la economía mundial y para China y los Estados Unidos. Acogemos con agrado a las empresas comerciales chinas, estadounidenses, europeas y japonesas, pero no pueden asentarse en nuestras tierras y ni tratar de colonizarlas. Tampoco pueden aterrorizarnos, extorsionarnos o explotarnos. Eso jamás lo podremos aceptar. Hoy por hoy los africanos somos diferentes. Tenemos científicos y expertos de nivel mundial. Ya no se puede, se nos puede engañar con los pequeños trucos que fueron utilizados en contra de nosotros en el pasado. Se gastan sumas astronómicas de dinero en la producción de armas de destrucción en masa, misiles balísticos de alcance intercontinental, armas nucleares y portaaviones. Se dilapidan sumas igualmente incomprensibles en bases militares y fuerzas armadas. Imagínense si quienes efectúan esos gastos malévolos decidieran asignar una parte de ese dinero a los africanos. Nada más imagínense lo que podría suceder si los Estados Unidos, Europa, el Japón y China trabajaran con nosotros para construir el dique de Anga en el Congo. Se generaría una cantidad de electricidad suficiente para iluminar la totalidad de África Oscura. Se exportaría el enorme excedente hacia Europa, a través del África Septentrional y hacia Asia, a través de Egipto. ¿Por qué no pueden asignar unos miles de millones de dólares para ayudarnos a concretar esa tarea humanitaria y beneficiosa? ¿Acaso eso no es mejor que las bases militares y las fuerzas armadas? ¿No es acaso mejor que las palabras acerca de los derechos humanos y la buena gobernanza y no sé qué más? ¿Qué es buena gobernanza? ¿Qué es libertad de expresión? No tenemos siquiera papel para imprimir periódicos en los que podríamos expresar nuestras opiniones. No tenemos emisoras para transmitir nuestros puntos de vista. Nos expresamos a través de gritos, gemidos y aullidos de dolor. Solo tenemos la libertad de expresión del dolor intolerable. Un ejemplo de ese dolor intolerable es lo que sentimos ante la pérdida del lago Chad. En la cumbre sobre la tierra celebrada en Johannesburgo presenté un documento sobre el lago Chad. Solo queda una décima parte del lago. Las otras nueve han desaparecido. Es un desastre ecológico enorme para África y para el mundo. ¿Por qué no pueden venir a ayudarnos a salvar el lago? Podemos construir conductos desde los ríos del Congo, del África Central y del Camerún. Podemos despejar la ruta de la arena y de los árboles que la obstruyen. De esa manera el lago Chad volverá a recibir las aguas de esos ríos. Pueden ver mi documento. Pueden ver mi documento en el sitio en la red www.algaddafi.org. Insto al mundo a sumarse a nosotros para salvar el lago Chad y para construir el dique de Anga. De esa manera generaríamos electricidad y salvaríamos uno de los pulmones del mundo. Hay dos pulmones que dotan al mundo de oxígeno. Son la selva del Amazonas y las selvas del Congo. La sequía, la desertificación, el uso indebido de los ríos y los destructivos conflictos acaecidos en el Congo no nos han permitido salvar ese pulmón que le pertenece al mundo entero. Reitero mi llamamiento al mundo para que lo salvemos. Estas son algunas de las cuestiones que quería señalar a la atención del mundo. Les doy las gracias por haberme brindado la oportunidad de plantear algunas de las cuestiones relativas a África que nadie se había atrevido a plantear. Si tienen alguna pregunta acerca de otras partes del mundo, por favor no duden en formularla. Tengo ante mí el libro verde y el libro blanco. Dado que esta es una conferencia en una universidad, aceptaré cualquier pregunta que deseen formular los estudiantes y los docentes de la universidad de Oxford. Gracias, hermano líder, por este análisis de la situación imperante en el continente africano. Quisiera transmitir una pregunta recibida de uno de los estudiantes enviada por correo electrónico. ¿Por qué no ha utilizado usted sus fuerzas para solucionar algunos de los conflictos de África? ¿Y para mitigar el sufrimiento humano en Somalia y en Zumbamboe, por ejemplo? Gracias. La mayor parte de las fuerzas de las Naciones Unidas están en África. En el continente hay tantos conflictos que hemos solicitado prácticamente tres cuartas partes de las fuerzas de las Naciones Unidas para solucionarlos. Los principales culpables son las potencias coloniales que dividieron a África. Todos esos conflictos son conflictos tribales y fronterizos entre tribus que han sido desmembradas por el colonialismo. África era una sola. Ahora vivimos en 50 estados con fronteras enredadas. Esas fronteras dividieron a una única tribu entre dos o tres estados. Tomemos, por ejemplo, el conflicto de Costa de Marfil. Solía haber ahí una entidad única integrada por el Alto Volta y el Bajo Volta. Las potencias coloniales lo dividieron en dos estados a los que llamaron Costa de Marfil y Alto Volta, respectivamente. Este último luego pasó a llamarse Burkina Faso. La población de una entidad única pasó a estar dividida entre dos estados. Los habitantes originarios de la parte norte se veían en problemas si se asentaban en el sur. En Costa de Marfil les decía que no eran ciudadanos de Costa de Marfil, que su lugar era Burkina Faso y que por lo tanto deberían regresar ahí. Esa situación precipitó la crisis que sigue asolando a esa región de África. Las potencias coloniales crearon ese problema. El conflicto tribal en la región de los Grandes Lagos es también resultado de las fronteras coloniales. Las potencias coloniales crearon Ruanda, Burundi y el Congo y dividieron a las tribus Utu y Tutsi entre esos países. El colonialismo creó también ese conflicto. El colonialismo estuvo también por detrás del conflicto del Congo y de la eliminación de Lumumba. La lucha por las materias primas del Congo fue una empresa colonial. Quien estuvo por detrás del conflicto respecto de los diamantes y del uranio del Congo, que fue utilizado para la producción de la bomba atómica utilizada contra el Japón. Fue el colonialismo. Se puede aplicar lo mismo al conflicto de Somalia. ¿Quién la dividió en una parte italiana y una parte británica? Fue el colonialismo. ¿Por qué no se le dejó como una sola, única y unida Somalia? Porque los italianos colonizaron el norte y los ingleses tomaron el sur. Las ramificaciones de esa situación continúan acompañándonos hasta nuestros días, al igual que muchos otros problemas que padece el mundo. Miren el mapa de Gambia. Contraviene toda lógica. El río Gambia atraviesa el centro del Senegal. Los británicos llegaron, ocuparon esa zona y crearon un estado. Les enseñaron inglés a sus habitantes y luego les concedieron la independencia. Senegal, una excolonia francesa, ahora rodea a Gambia por los cuatro costados. La respuesta a la pregunta es que no hay suficientes fuerzas internacionales en África. Somos parte de la Unión Africana. Cuando la Unión Africana decide enviar sus propias fuerzas, o las fuerzas de algunos estados, a un lugar determinado, estamos dispuestos a participar, pero el problema es mucho más amplio. No basta enviar tropas para restablecer la paz. La solución requiere una genuina integración africana. Requiere la eliminación del legado del colonialismo. Requiere el establecimiento de los Estados Unidos de África. No importa si esos estados son 50 o incluso 1.000. Lo que se necesita es un marco político unificado. Ahí radica la solución. Por lo tanto, estamos haciendo cuanto está a nuestro alcance para establecer una Unión Africana genuinamente fuerte. Otro factor consiste en el hecho de que dichas fuerzas requieren financiación. Las Naciones Unidas se niegan a financiar cualquier fuerza, con excepción de sus cascos azules. La reputación de esos cascos azules es mala. Algunos países, tales como el Sudán, se niegan a aceptarlos en su territorio, en Darfur. Aducen que las fuerzas internacionales amplían el alcance de su mandato, hacen que los Estados Unidos los amplíen para que incluyan la injerencia en los asuntos del país y la detención y el enjuiciamiento de sus ciudadanos. Esta es otra forma de colonialismo que generará otros conflictos. El envío de tropas constituye una cuestión muy espinosa. Mi nombre es Tariq, soy túnesino y soy estudiante en Oxford. Mi pregunta está relacionada con la noción de unidad y con la manera de tratar la cuestión de la democracia. Aparentemente hay muchos problemas con respecto a la democracia y a la crisis del Sahara. ¿Acaso no ha llegado el momento de que los dirigentes superen ese problema? ¿Cuándo podremos ver planes genuinamente nacionales? ¿Cuándo habrá un mercado común? ¿Cómo podemos superar los escollos burocráticos en este sentido? El líder. Ruego a Dios que los dirigentes escuchen su llamamiento. Personalmente, comparto su esperanza. Por eso, precisamente, es que abogo a favor de la instauración del poder del pueblo. El poder del pueblo significa que el pueblo debe gobernarse a sí mismo sin gobernante ni gobierno. No hay odio ni enemistad entre el pueblo argelino y el pueblo marroquí. Son hermanos, pero los dirigentes tienen posiciones políticas divergentes. Mientras haya gobernantes, ellos serán los responsables de la situación política. abrigamos la esperanza de que se instaure el poder del pueblo en el mundo entero a fin de garantizar una paz genuina y perpetua. Los pueblos no se odian ni se invaden entre sí. Los gobernantes y los ejércitos permanentes son los que invaden y conquistan. Ellos son los que ponen en peligro la paz mundial. Cuando se habla de guerras y de invasiones, no se oye decir el pueblo alemán o el pueblo mongol invadieron tal lugar o conquistaron tal otro. Se habla de dirigentes en forma individual. Ulagu, Timurlán, Genghis Khan, Hitler, Napoleón, Mussolini, Bush y otros. Esto es totalmente correcto. Los pueblos no invaden. Los gobernantes que controlan los ejércitos son quienes lo hacen. Sin Hitler, el pueblo alemán es pacífico. Fue Hitler quien desató la guerra contra Europa y contra el mundo entero. La historia de Napoleón no significa que Francia sea un país agresivo. Ahora es un país amante de la paz a pesar de esa historia. Personalmente no siento admiración por lo que se ha dado en denominar los triunfos árabes y musulmanes en Europa. Los considero actos de colonialismo. Los árabes ocuparon Sicilia durante 300 años y la península ibérica durante 80, 800 años. Cuando se marcharon, no quedaron musulmanes en nuestros lugares. ¿Cómo es posible considerar que eso fue un triunfo? No fue sino una invasión y un acto de colonialismo. ¿Quién ordenó que se llevaran a cabo esas invasiones? Los gobernantes lo hicieron porque querían los despojos de la guerra, los tesoros y las niñas esclavas. Ahora, a esos despojos de la guerra se los denomina triunfos electorales, un segundo mandato presidencial o el control sobre el petróleo. Son ambiciones individuales que no guardan ninguna relación con los deseos del pueblo. Pregunta. ¿Considera usted que sería apropiada una intervención militar de la Unión Africana en el Sudán sin el previo consentimiento de todo el pueblo sudanés en Darfur? El líder. En cuanto a la cuestión de Darfur, debo decirles que tengo tendencia a las opiniones audaces en lo que se refiere a asuntos políticos o militares. Prefiero tratarlos desde una óptica social y psicológica. No soy ni político ni diplomático. Soy el líder de una revolución y un reformador social. Me he esforzado en lo que respecta a la situación en Darfur. Cientos de sus ancianos sultanes y ciudadanos acudieron a mí para discutir sobre la solución al problema. Mientras haya socorro internacional en Darfur, habrá conflicto, habrá refugiados y personas desplazadas. Cuando la gente oye decir que va a recibir provisiones de arroz, harina, leche y comida enlatada, se va de sus aldeas y se dirige a los campamentos de refugiados. Si la crisis nos va a dar toda esta comida, entonces, ¿para qué resolverla? Abrimos el puerto de Benghazi a las provisiones de socorro internacional en vista de que Darfur está cerca de las fronteras libias. Decidimos permitir que los suministros de socorro se encaminaran a través de nuestro territorio. Cuando la gente se enteró del transporte aéreo de víveres desde el aeropuerto de Al-Kafra, se preguntó por qué parar el conflicto. A algunos les dijeron que crearan un incidente con el fin de marcharse de sus aldeas por la noche e ir a los campamentos para obtener provisiones durante el día y luego llevar la comida a sus familias en la aldea. Eso no fue lo único que ocurrió en Darfur. Surgieron muchos otros problemas. Si el conflicto nos va a traer fuerzas internacionales, eso significa que vamos a prestarles servicios a esas fuerzas, a tener negocios con ellas y que al mismo tiempo serán algo similar a un agente de policía que nos protege. Es esta una razón más para prolongar el conflicto. Cuando se internacionaliza una crisis, los líderes políticos y militares rebeldes se vuelven famosos. Hablan y el mundo escucha. Aparecen como líderes que defienden la causa de gente oprimida y marginada. Esa es otra tentación para prolongar el conflicto. Una vez resuelto, perderán su condición de famosos. Por lo tanto, yo creo que en una situación como la de Darfur y en situaciones militares, la solución es dejar el lugar y a su gente en paz. Ellos podrán resolver sus propios problemas. En realidad, no es un problema imposible de resolver lo que lo ha hecho peligroso y complejo. Es la interferencia de fuerzas externas. También se dice que hay un conflicto entre China y los Estados Unidos por Darfur debido al descubrimiento de petróleo. Entonces, es lógico que haya interferencia internacional la cual está creando el conflicto y echando más leña al fuego. En realidad, es un conflicto entre potencias coloniales. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué podemos hacer si el conflicto en Darfur se está haciendo más complejo debido a que entre China y los Estados Unidos existe una competencia por ejercer de influencia? Si son los principales actores con sus ambiciones económicas los que están creando esta crisis, ¿qué podemos hacer si China está en tu contra y Estados Unidos está en tu contra y ambos están trabajando en esta región precisa, ¿qué pueden hacer nuestras fuerzas? ¿A quién podemos enviar nuestros efectivos? Pregunta, ¿entre los televidentes y los radioescuchas y escuchas de la BBC hay mucho interés en otros temas? Esperamos que el tiempo de que dispone usted le permita responder o hacer comentarios al respecto. La primera pregunta es, ¿usted ha propuesto una solución al conflicto palestino-israelí como la solución de un Estado? ¿Cómo cree usted que esto se pueda lograr? El líder. Gracias. Este es un conflicto crónico. Es una enfermedad crónica para el mundo. ha envenenado la vida del mundo. La cuestión de Palestina es el motivo de la hostilidad entre los árabes y los Estados Unidos. Los Estados Unidos siempre han tomado partido por los israelíes. Ni los medios pacíficos, ni los militares han logrado poner fin al conflicto. Con toda franqueza, no se puede confiar en los actores actuales porque no están realmente interesados en la situación. Por ejemplo, sé que un expresidente de Italia dijo, buscamos una solución temporal en nuestra época. Más adelante, que se vaya al diablo toda la región. No somos responsables de ella. Encontrar una solución temporal quiere decir tomar paliativos y analgésicos, lo cual es gravísimo. Si un médico prefiere recetar un analgésico en lugar de un tratamiento radical de la enfermedad, ello podría causar la muerte. Un analgésico calma el dolor mientras la enfermedad sigue destruyendo el cuerpo. Sigue destruyendo el cuerpo. Como les decía, los principales actores no están realmente interesados por una solución. Pueden tener sus propias razones comerciales o de seguridad para querer la paz o algo parecido en este momento. Pero no les interesa una solución. Algunos en la región quizás quieran consolidar su poder. Aparentan hacer un esfuerzo para resolver el problema con el fin de que se les vea como un factor de estabilidad que no se puede permitir que caiga. Entonces permanecen en el poder en pro de sus propios intereses y no en aras de encontrar una solución. Si a algunos decir que debemos alentar a la gente a reelegirlos, a otros se les mantiene porque se dice que prestan servicio a los intereses de los Estados Unidos y a otros porque sirven a otros intereses israelíes mientras que a otros más se les mantiene porque saben cómo aplacar la opinión pública de sus países. Como vemos, son todas personas egoístas y personales. Tomemos como ejemplo a cualquier presidente de los Estados Unidos. Siempre que decide tratar esta cuestión es únicamente por motivos electorales. Si como el actual presidente no puede ser reelegido, lo hace por su partido para convencer al pueblo estadounidense de que vote por el partido republicano que podría ayudar a resolver la cuestión del oriente medio. De manera que lo que se hace no es en pro del oriente medio de los israelíes o de los palestinos. Se hace únicamente en pro de un partido político o de un político en particular. Todos explotan esa cuestión. Es una especie de chantaje. Ese es el problema con los que mueven los hilos hoy en día. Yo no tengo ningún interés personal en la solución. No deseo hacerles la pelota a los Estados Unidos, los israelíes, los palestinos, los árabes ni ningún otro grupo. Ellos no pueden reelegirme ni reelegir mi partido. Yo no tengo necesidad de promoverme tras estudiar la cuestión. Tras haberla estudiado, escribí mi libro blanco Isratina. Isratina, es decir, un estado formado por Israel y Palestina. La solución que se propone en el libro es muy convincente. Destila las opiniones y puntos de vista de numerosas personalidades palestinas e israelíes. algunos de los líderes sionistas y fundadores del Estado de Israel consideran que la situación actual es grave y no soluciona el problema. También los palestinos tienen una opinión similar. Importantes potencias mundiales comparten esa visión. la solución histórica definitiva y correcta está en la creación de un solo Estado para los palestinos y los israelíes. La creación de ese Estado democrático debe llevarse a cabo bajo la supervisión de las Naciones Unidas. Tenemos que dejar de lado el racismo no tiene importancia que sea un israelí o un palestino quien gane las elecciones. En última instancia son todos semitas. Árabes e israelíes son primos. Los israelíes no tienen otro lugar a donde ir. Han sido expulsados de todas partes. Si eligen vivir para siempre en este lugar deben vivir en paz y armonía con él. No deben ser una fuerza en pro de la agresión. Los Estados Unidos no pueden protegerlos por siempre. Nadie puede protegerlos por siempre. Tal vez un día se encuentren totalmente solos sin un paraguas estadounidense. Vainarás de sus propios intereses aceptar a la otra parte e integrarse con ella. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Solamente cuando se cree un Estado único. Hablar de un Estado israelí puro con una sola religión, lengua y raza es enfocar la cuestión de manera exclusivista y reaccionaria. Es como meterse al mar con un puñado de polvo esperando que no se moje. Es imposible. Israel vive en medio de un mar de árabes. ¿Cómo puede mantener su pureza? Hay un millón de palestinos que viven ahí ahora mismo. En el futuro serán dos o tres millones. Así que hasta ahí llega la noción de pureza si se crea un Estado palestino en Cisjordania, Israel contará con una profundidad de apenas 14 kilómetros. Cualquier operación militar futura fácilmente lo dividirá en dos. Estas no son solo palabras mías, son las palabras de los líderes sionistas que fundaron Israel. Consideran que han creado un Estado en el cráter, en el cráter de un volcán. No puede sobrevivir. El problema está en que las dos partes están luchando por un pedazo de tierra que se llama Palestina. Cuando una de las partes se toma esa tierra y declara unilateralmente que ha creado en ella su propio Estado, se está buscando problemas. Hay dos partes tienen que llegar a un acuerdo o esa tierra estará en litigio para siempre. Eso es lo que ocurrió y esa es la razón de que los árabes no hayan reconocido o aceptado la situación creada por la expropiación israelí de toda Palestina. Tomemos el ejemplo de Turquía. Cuando se creó la República Turco-Chipriota, nadie la reconoció excepto Turquía. ¿Por qué? Porque Chipre les pertenece a todos los chipriotas, turcos y griegos por igual. También Palestina debe pertenecer a todos sus habitantes, sean palestinos, judíos, israelíes, musulmanes, árabes o cristianos. Les pertenece a todos ellos. Esta tierra no se puede dividir la zona entre el río y el mar es demasiado estrecha para que se establezcan en ella dos estados. Los judíos del mundo son 12 millones. Supongamos que los 12 millones regresan al país hoy llamado Israel. Hay 5 millones de palestinos en la diáspora. Si todos regresan, el número de palestinos será de alrededor de 7 millones. ¿Cómo puede este número enorme de personas vivir en dos estados en este pedazo minúsculo de tierra? Es simple y sencillamente imposible. Israel ya existe. Cisjordania tiene tanto ciudades palestinas como asentamientos israelíes. Están mezclados y viven los unos al lado de los otros en lo que actualmente se llama Israel. Como les he dicho, hay un millón de palestinos que son ciudadanos israelíes y viven al lado de los israelíes. Los obreros palestinos, los que trabajan en las fábricas israelíes, los trabajadores de Cisjordania y la Franja de Gaza trabajan en Israel desde 1948. Los dos grupos son totalmente independientes en materia de bienes, servicios y seguridad. Son más cercanos entre sí que respecto de ninguno de nosotros. la solución es el establecimiento de un único estado para ambos grupos. Tenemos que librarnos de la cultura de racismo religioso, lingüístico y étnico. Esa es la cultura de la vieja guardia. Pero la juventud de Israel y de Palestina quiere la paz, quiere un solo estado, quiere viajar y comerciar y tener una vida normal. Eso es lo que quieren. Eso es lo que el libro Blanco propone y esa es la solución. Estoy seguro de que la solución se impondrá porque no emana de intereses egoístas como los de los actores actuales que le mienten al pueblo y lo engañan. Yo no hago caso de eso. Pregunta, excelencia, por favor, denos una respuesta directa a esta pregunta. Egipto y Jordania han establecido relaciones diplomáticas con Israel. También Yasser Arafat estableció dichas relaciones en nombre de los palestinos. ¿Usted no tiene problemas con Israel? ¿Por qué no puede haber relaciones diplomáticas entre Libia e Israel? El líder. La pregunta pone el carro delante de los bueyes. No se trata de relaciones diplomáticas. Se trata de resolver el problema. En lugar de encontrar la forma de resolver el problema, usted me pregunta por el reconocimiento. Es como darle a alguien carne cruda y luego preguntarle ¿por qué no la come? La pregunta debería ser ¿por qué en primer lugar no se había cocinado la comida? Luego se podría plantear la cuestión de comer. Lo que estoy diciendo es que el orden de prioridades debería ser primero la solución del problema y luego hablamos de reconocimiento. Sin esa solución no creo que quepa plantear la cuestión del reconocimiento. Les estoy muy agradecido a la Universidad de Oxford, al sindicato de estudiantes, al intérprete y a la emisora. Les doy las gracias a todos y cuando el tiempo lo permite estoy dispuesto a celebrar más reuniones como esta con ustedes. Creo que la reunión ha sido sumamente útil. y a la emisora 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 pregunta ¿es usted un hombre con sabiduría y visión política? ¿Qué consejos daría a los líderes del Irán y de los Estados Unidos para hacer frente a los problemas entre sus dos países? El líder creo que si el programa nuclear del Irán es para fines pacíficos no veo por qué nadie haya de oponerse creo que nadie tiene derecho a oponerse a ello ¿cuál es la verdadera cuestión? ¿es la prevención de la proliferación de las armas nucleares o es impedir que los países del tercer mundo hagan uso de la energía nuclear? Irán afirma que privarlo del derecho a utilizar la energía nuclear con fines pacíficos equivale equivale a a negarles ese derecho a todos los países en desarrollo y del tercer mundo preguntan ¿cómo pueden impedirnos enriquecer uranio? Si dicho enriquecimiento es con fines pacíficos entonces nadie puede poner objeciones el programa iraní si es para fines militares entonces el Irán podría decir que está dispuesto a renunciar a su programa nuclear únicamente si todos los demás países no solo Libia hacen lo mismo la producción de armas nucleares no ha disminuido en lo más mínimo en el Oriente Medio hay un enorme arsenal de armas de destrucción en masa en Timona el Pakistán posee armas nucleares la India tiene las mismas armas China es una potencia nuclear Rusia es una superpotencia nuclear todos esos países están geográficamente cerca del Irán y el Irán se pregunta ¿por qué ha de ser el único país al que no se le permite poseer esas armas? muchos otros pueblos incluidos a los árabes hacen la misma pregunta Egipto por ejemplo podría decir si los israelíes se les permite tener misiles y armas nucleares y el Irán está siguiendo el mismo camino ¿por qué no detener yo el mismo derecho? Siria podría decir lo mismo si la cuestión son las armas de destrucción en masa entonces como he dicho el Irán podría argumentar que va a destruir su programa nuclear únicamente cuando se ponga fin a todos los programas nucleares militares y cuando todas las armas nucleares sean desmanteladas sin embargo hasta ahora el Irán no ha reconocido que tiene un programa con fines militares dice que su programa es exclusivamente con fines pacíficos y por lo tanto nadie tiene derecho a pedirle que lo deje gracias a todos ustedes con esta respuesta pongo fin a nuestra charla en nombre de todos los presentes aquí en la Universidad de Oxford le doy las gracias hermano líder por su tiempo su contribución y su